Muy buenas, aquí Universales con las noticias frikis de hoy que en realidad ya sabéis que son de ayer. Aunque yo os advierto que el noticiario de hoy, estas frikinoticias de hoy, son una mierda. Una mierda porque no hay chicha, no hay cosas interesantes, no hay mandanga de la buena. Por ejemplo, estrenos, nada, no os traigo nada. Habrá alguno por ahí, pero yo no he conseguido rescatar nada que me llamase la atención. Así que paso directamente a noticias. Tampoco va a haber mucho. Por un lado tenemos, eso sí, una cancelación típica de Netflix. No puede haber días sin cancelación de Netflix porque han cancelado la directora, o The Chair, que curiosamente es el primer proyecto de los creadores de Juego de Tronos para Netflix, después de ese megacontrato que firmaron. Eso sí, solo como productores, pero su primer proyecto que se va a la basura tras una única temporada. Mejor suerte está corriendo Velma, que es esa serie de animación para adultos spin-off de Scooby-Doo y que, pese a todas las críticas negativas que ha recibido y que está recibiendo, ha sido el mejor estreno de la historia de HBO Max para una serie de animación. Lo cual, pues, tiene como consecuencia que parece que la renovación para una segunda temporada va a ser inminente. Si eres fan de los juegos de miniaturas y de Marvel, que sepas que Marvel Crisis Protocol, que seguramente conoces, ha anunciado dos nuevas figuras, que en realidad son tres. Por un lado, Psylocke, o Mariposa Mental, con el traje de los años 90. Por otro lado, Emma Frost, pero en dos versiones, una normal y otra en su forma de diamante. Y ya pasando a los trailers, que como siempre os dejo en los comentarios, ya veis que en noticias pues no es una cosa, pues traigo solo un trailer, también poca cosa. Poca cosa en cantidad, porque en realidad el trailer es una pasada. Y es el nuevo trailer de la temporada 3D de Mandalorian, que se estrenará en Disney Plus el 1 de marzo. Y hasta aquí todo. Ya lo siento, pero es lo que hay. Nos vemos.